Bueno chicos, ya podéis pre-descargar el Call of Duty y Modern Warfare 2 temporada 6 Son 35 GB, mi internet va un poquito lento, sí Pero ya lo podéis pre-descargar esto a las 6 Y tenéis que descargaros el multijugador, la Warzone Y vienen nuevas skins de temporada Así que lo único que tenéis que hacer es esto, descargarlo y luego volverlo a descargar a las 6 El modo multijugador y el modo campaña, complementos por parte multi, Warzone y campaña Esos tres os lo tenéis que descargar Y van a meter una temática de Halloween Si puedo pausar el vídeo y os puedo enseñar las skins Bueno chicos, estas son las skins del pase de batalla Esto es en la hoja de ruta en el que te dice todas las skins, todos los operadores que hay Y tal, y nuevas armas Van a meter 8 skins, 8 operadores Referencia a Halloween Ya sé que las temporadas duran como 40 días Entonces lo tienen calculado directamente por el tema de Halloween y todo eso Así que aquí tenemos aquí, esta skin, esta skin Spawn Es un villano De Marvel Antihéroe Antihéroe, antivillano Es villano Y su crucer Depisitor Nicopown Estas skins Y tal No penséis que todas skins estas estarán en el pase de batalla Estarán 3 o 4 Y 4 estarán a lo mejor para comprar en la tienda O a lo mejor estas 3 están en la tienda O está en la tienda O estas 3 ya que te las muestran Pero eso Y tal Esta skin tiene un placer Que es muy polémico Porque Granada de humo Granada de humo Sinceramente no me parece muy lógico Que meta granadas De humo Me refiero Que a lo mejor Es El propio camuflaje de la granada Y son granadas normales Pero ya si lo tiras Y sea a lo mejor Que sale un humo raro Referente a Halloween Imagínate Naranja O como le gusta a ellos El oro Que lo llevan reciclando Cuatro temporadas Pues Ya aquí Sería un poquito Pituit No sé Igual que lo del perro este Que lleva a ella Que te avisa Si un enemigo Sin que te apunte No sé Pero bueno Tres nuevas armas Una ISO 9mm Duales Me imagino Que esto será Un nuevo fusil Nuevo camuflaje Referente al A Vamos a la temática De Halloween Todo va a ser temática De Halloween Como veis aquí Una moto El tema de camuflaje Entonces Me gusta esta Sinceramente El colorido No sé Ya veremos Así que Si me gusta la temporada Y Todo el pase de batalla Me vicio Y Lo subo al máximo Tigo La llego a nivel 100 ¿Entiendes? Así que Chicos Dale Suscribiros Y Nos vemos Adiós